Bueno, hace 10 años decidiste junto a tu madre impulsar este proyecto tan especial. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea y cómo fueron los inicios de esta aventura. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Para nosotros es un día bonito. Para nosotros es un día bonito. En este momento celebramos 10 años, aunque realmente es un poquito más, ya que la pandemia no nos permitió celebrarlo en el día adecuado. Pero bueno, agradecemos mucho vuestra presencia en un día que para la Fundación es importante. Bueno, al final lo he dicho varias veces, pero en ese sentido lo volveré a explicar. Nosotros decidimos empezar con la Fundación, hará ya 11 años aproximadamente. El motivo es simple, es intentar ayudar, devolver un poquito a la sociedad por toda la suerte que tenemos y lo bien que nos ha tratado la vida. ¿Por qué y cómo empezamos este proyecto? Bueno, al final yo empecé muy jovencito en el mundo del deporte. Tuve la suerte de destacar prácticamente solo cuando tenía 15, 16, 17 años. Y realmente por aquellos tiempos yo intentaba siempre que podía unirme a eventos, a colaboraciones que iban destinados a recaudar fondos para diferentes organizaciones. Y la realidad es que pasados unos años, cuando ya habíamos hecho muchos de estos y que seguimos haciendo evidentemente, pero sí que yo en casa había tenido siempre como ejemplo a mi madre, que desde que yo era pequeñito siempre la vi ayudar a diferentes organizaciones, aportando desde sus posibilidades siempre su granito de arena y la realidad es que en aquella época, hablando con ella, decidimos dar un pasito adelante y intentar poquito a poco crear lo que es la fundación hoy en día. Al final el objetivo era destinar los esfuerzos a los proyectos que a nosotros realmente nos motivaban o a los proyectos que a nosotros creíamos que podíamos tener un valor añadido. Y empezamos poquito a poco, con mucha ilusión, con un equipo más reducido, sin ninguna duda del que somos hoy. Pero bueno, 10 años después creo que podemos decir que el objetivo de estos primeros 10 años está cumplido. Hemos hecho las cosas que creíamos que teníamos que hacer y por eso estamos muy contentos. Pues contentos de aportar nuestro granito de arena a la capital. Y aprovecho este momento para agradecer a las instituciones madriñas aquí presentes su ayuda y predisposición desde el primer momento a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, a la Concejalía de Bienestar Social y a la Junta del Distrito de Osera. Una excelente noticia para anunciar en un día como hoy. Exigencia, gran sentido de la responsabilidad, también en esta estrategia de crecimiento muy meditada, tal y como nos indicaba Rafa al principio, para no hacer pasos en falso. Este crecimiento responsable es también un gran ejemplo, un gran indicador de vuestro compromiso en un momento social muy complejo, ¿verdad María? Sí, bueno, como estamos diciendo, cumplirme los 10 años es un punto de inflexión para nosotros porque además coincide con un entorno realmente complicado a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo y creo que nuestro trabajo será más importante que nunca a partir de ahora. Después del impacto de la pandemia todos estamos viendo y sabemos cómo se han intensificado las desigualdades. La tasa de pobreza infantil también ha aumentado, hay estudios que dicen que un 31% de los menores de España se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión. Y bueno, las familias al final tienen mucho más complicado ofrecer a sus hijos actividades extraescolares y formación complementaria, que quizá es el hecho diferencial para conseguir un futuro en igualdad de condiciones y con más garantías. Así que bueno, ahí es donde queremos estar nosotros, ahí es donde esperamos estar, ofreciéndoles nuestra ayuda, un entorno adecuado, seguro, como decíamos también, y sobre todo con el objetivo de ofrecerles las herramientas para que ellos puedan trabajar y esforzarse. Creemos que todos y cada uno de los niños tienen potencial, así que trabajaremos para maximizarlo y ayudarles a conseguir lo que se propongan. Bueno, de hecho los datos que has proporcionado y que conocemos muchos de nosotros son indicadores muy claros de los retos que tenemos por delante para la sociedad y sobre todo de cara al compromiso con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, con los chicos, con las chicas del futuro, con los líderes del futuro. Queda mucho trabajo por hacer para conseguir este futuro de calidad, ¿verdad? Sí, queda mucho por hacer. Sabemos que se acercan momentos muy complicados, pero está claro que nuestro compromiso es real que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años. Ese compromiso sin duda pasa por seguir trabajando en alianzas con otras fundaciones, empresas, entidades, instituciones y personas con las que compartimos ese objetivo de ayudar a quienes más nos necesiten y sobre todo a los más vulnerables. Por supuesto es nuestro deseo seguir este camino, pero también queremos sumar nuevas alianzas. De hecho, acabamos de llegar de París, de firmar una nueva alianza con la UNESCO en el marco de Fit for Life. Y bueno, es un nuevo aliado que sin duda contribuirá a ampliar nuestro deseo de ampliar y llevar el mensaje de la importancia del deporte como una herramienta educativa de bienestar y en definitiva de transformación y desarrollo. Bueno, retos sin precedentes y la manera evidentemente de afrontarlos es con trabajo colaborativo, con alianzas. Gracias.